Bueno, pues vamos a hablar de contenidos, contenidos en redes sociales. La visibilidad, ya sabéis, esto es vital, pero cada día resulta ser más importante, ¿no? Resulta ser un poco el cáncer de muchísimos proyectos musicales y, sin embargo, el trampolín de muchísimos artistas. Yo ya, cuando estaba en la radio y me llegaban propuestas nuevas, lo primero que hacíamos era estudiar la visibilidad, porque eso sí que nos engaña, ¿vale? Tú puedes visualizar a través de cualquier plataforma de las estadísticas, de cualquier plataforma, si el artista está teniendo conexiones verdaderas, está teniendo interacción y, a fin de cuentas, está aportando un proyecto a la industria que realmente está siendo aceptado, ¿no? Entonces, esto es importantísimo y muchos grupos y artistas lo que hacen es invertir tiempo y dinero en la creación de la obra, que esto, por supuesto, va de canciones, es lo esencial, y se despreocupan del tema visibilidad o no tienen la perseverancia necesaria para hacer comunidad. Y se trata de eso, tenéis que pensar en crear vuestro universo, pequeño universo, para que eso sea como un jardín donde vais sembrando semillas, 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 y vayáis aguantando esas tempestades, ¿no?, que a todos llegan y, sobre todo, para no depender de terceros. Esto es un medio de comunicación. Imaginad que Instagram, que TikTok, que YouTube, Spotify, cualquier plataforma que pueda conectar al artista y al público, es un medio de comunicación. Antes los medios eran otros, ahora este es el principal. Si no estás ahí, difícilmente vas a llenar conciertos, difícilmente vas a poder negociar con una compañía o seducir a un e-manager, porque nadie va a querer trabajar con una propuesta que comience de abajo. La visibilidad la tiene que trabajar el artista con los medios que tenga. Por supuesto que si el artista tiene ya e-manager o manager de corte clásico, pues bienvenido, ¿no? Todo eso suma. Pero es importante que tengáis esto en cuenta. Por lo tanto, yo os voy a pasar 10 tipos de contenidos que, bueno, en base a la experiencia, si se hace bien, gusta y atrae a la gente, porque detrás de estos contenidos hay códigos, ¿no? Que es con lo que os tenéis que quedar, ¿vale? Al final hay muchísima saturación, muchísimo más de lo mismo y el público precisamente lo que quiere es que le sorprenda, que le rompas el patrón, que si todo el mundo va en una dirección, de repente en el feed de Instagram aparezca algo que, bla, esto es diferente. Eso es lo que hay que conseguir. Venga, si alguien de los que os habéis incorporado, saludo a Miss Leiva, a Luis, queréis subir arriba para estar aquí arriba y en cualquier momento aportar, levantad la mano y venidos para arriba que tengo jamón, queso y alguna cervecita, vino y refresco. Así que nada, bueno, contenido número uno. Y además voy a poner ejemplos, ¿vale? No voy a decir un reel de Instagram, no, voy a poner ejemplos y voy a tratar de ser muy concretos para que vuestra imaginación se abra. El contenido número uno es un vídeo cantado, vídeo de la canción. Estos contenidos son para artistas, ¿vale? Y aquí hay managers para que también tomen nota de cara a los artistas con los que quieran trabajar. Bueno, número uno, vídeo canción, pero con una especificidad, ¿no? Con un argumento específico. Y es que esa canción va a nacer a raíz de un hito actual. O sea, vamos a aprovechar algo que sea actualidad, que por supuesto no polarice con nuestra esencia, pero que sea noticia porque sea un día señalado, porque esté sucediendo ahora, etcétera, etcétera. Entonces, la gente, el código que hay detrás de esto es que el público valora muchísimo la espontaneidad, la frescura de ese contenido, ¿no? Es un contenido que tú muestras en base a algo que actualmente está siendo noticia, o bien en tu ciudad, o en tu país, o en el mundo. Evidentemente, cuando llegó el virus, las primeras personas que sacaron una canción del virus se posicionaron rapidísimamente en YouTube, y esas primeras personas, precisamente el vídeo es lamentable, ¿no? Es un vídeo malísimo, pero tiene millones de visualizaciones. ¿Por qué? Fueron los primeros, ¿no? Entonces, el jugar un poco con el concepto de la inmediatez es muy, muy, muy interesante. Tenemos que tener ese chip, ¿vale? Y aquí te pongo un ejemplo. Si con lo que ha pasado en España, con las fronteras, con Marruecos, tú de alguna manera estás sensibilizado, sensibilizada por el tema de los niños que no tienen culpa de nada y que al final se están jugando a la vida, y esto lo plasmas en una canción para llevar ese mensaje al mundo, esto el público, si lo hace bien, por supuesto, ¿eh? Esto siempre tiene sentido si realmente el contenido es bueno. Pues el público lo acoge con los brazos abiertos, ¿vale? En cualquier momento, de verdad, los que estáis arriba y los que queréis subir, me interrumpís y conversamos sobre lo que vaya hablando, y si no, también al final vamos a abrir esa segunda media hora, porque estaremos una hora, la segunda media hora la vamos a dedicar a hablar, ¿vale? A hablar sobre la visibilidad artística. La idea número dos es un carrusel, carrusel, los carruseles en Instagram funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque Instagram lo que quiere es retención, que tú consigas retener el mayor número de segundos a tu público. Si Instagram, el algoritmo, detecta que tu público se queda viendo contenidos, un tiempo óptimo, pues el algoritmo se va a abrir, ¿vale? Para que os hagáis una idea, si no sabéis cómo funciona el algoritmo de Instagram, cuando tú subes un contenido, sea el contenido que sea, Instagram lo abre, en principio le da alcance a un porcentaje mínimo de la gente que ya te sigue, que puede ser, no sé, un 5%, no se sabe exactamente, pero va por ahí, muy poca gente ve ese contenido. Entonces, Instagram va viendo en esas primeras horas de esas personas, de ese 5%, cuánta gente realmente ha interactuado, va valorando si ese contenido está teniendo impacto. ¿Qué pasa? Pues si realmente está teniendo impacto, la gente interactúa, comparte, lo guarda, ya pasas a un nivel superior, ¿no? Y en ese nivel superior abre el alcance y se lo pone, por ejemplo, a un 20% de la gente que te sigue. Y ahí te sigue como siguiendo, ¿no? Bueno, valga la redundancia, te hace un seguimiento, mejor dicho, para ver si ese 20% reacciona bien al contenido, ¿no? Y si reacciona bien a ese contenido, dice Instagram, guau, bueno, pues este contenido gusta. Y como gusta, vamos a subirlo al tercer nivel. Y el tercer nivel es que ya te mete en las sugerencias, ya apareces en su buscador cuando alguien, en el explorar, ¿no? Que se llama, ¿vale? Cuando alguien está buscando contenidos, hay mucha gente que le encanta consumir contenido desde el explorar, ¿vale? Desde el buscador de Instagram y ahí apareces tú y le apareces de manera prioritaria a personas que no te conocen. Por eso hay contenidos que tienen mucho impacto y otros que tienen poco, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Entonces, un carrusel se puede enfocar siendo artista de diferentes maneras. El carrusel es muy bueno porque ya digo que lo que consigue es retener al público durante un tiempo, porque son como 10 láminas o 10 vídeos o 10 imágenes con letra o sin letra y, bueno, el espectador o el seguidor va pasando, ¿no? En el caso del artista podría utilizar este formato para plasmar, por ejemplo, los mejores momentos de un show. Imagínate que das un concierto en Madrid y mañana haces un carrusel con los nueve momentazos del show en vídeo, ¿vale? Ese momento donde sube un fan y canta algo contigo o algún artista invitado, ese momento de antes de salir del escenario. Eso es interesante para el público. Le estás ofreciendo cosas que habitualmente no se ven. También un carrusel puede ser desglosar a modo historia el mensaje de una canción. Un carrusel lo puedes hacer llevando precisamente ocho o nueve mensajes de diferentes canciones tuyas, ¿vale? O te puedes salir del contexto de tus canciones y, bueno, puedes jugar con frases que inspiren y que nos hagan reflexionar. A fin de cuentas, el carrusel tiene que aportar y una de las cosas más espectaculares que yo me encuentro con mis carruseles es que lo guarda muchísima gente. Hay muchísimas personas que les gusta guardar ese tipo de contenido y eso son muchos puntos a tu favor para el algoritmo de Instagram. Dentro del algoritmo, para que también lo sepáis, los que a lo mejor tenéis un poco más de desconocimiento sobre esto, Instagram valora, dentro de la posible interacción o de las opciones para interactuar, lo que Instagram más valora son los comentarios, el que se etiquete a amigos o amigas y el que se guarde. Y luego, en cuarta posición, están los likes. Los likes cada vez pierde más, ¿vale? Pero el que se guarde es muy interesante. El que comenten también y el que etiqueten, por supuesto, súper importante. Por eso, en muchos contenidos como los carruseles, es importante cerrar siempre con un CTA, con un call to action, donde le pidamos a la gente algo. Puede ser una pregunta abierta o puede ser que vayan al enlace donde tú tienes, ¿vale? Pero es interesante, por ejemplo, una pregunta donde tú le animes a generar conversación en los comentarios, ¿vale? Vamos a por los contenidos, ¿vale? Estamos hablando de contenidos en redes sociales con ideas concretas para artistas. Contenido número tres. Hemos hablado, primer contenido, para los que se han incorporado tarde, un vídeo cantado del grupo o artista, basado en un hito actual, en un momento, en algo que sea de actualidad, ¿vale? Porque el público valora muchísimo todo lo que sea fresco, frescura. En el punto número dos, hemos hablado de un carrusel, ¿vale? Con los mejores momentos, por ejemplo, de un show. Transmítelo y plásmalo en ese formato y ya verás cómo te va a funcionar. Y todo esto se puede hacer con Canva, una herramienta fantástica. Nos vamos al contenido número tres, que podría ser un reto, reto abierto. Estamos en un excelente momento para innovar en cuanto a contenidos, porque los artistas se suelen mover en A, B y C, ¿no? Entonces, un reto abierto es, bueno, pues, si esto, por ejemplo, lo arropas con una causa social, va a tener muchísimo más peso y credibilidad. Y un artista puede coger y decir, bueno, no sé, causa social puede ser, por ejemplo, algo con lo que yo me identifico muchísimo, con el tema de la defensa o de la lucha contra el maltrato animal, ¿vale? Entonces, el artista, porque siente eso, eso forma parte de su ADM, lanza un reto para hacer ruido, para concienciar, ¿vale? Y el reto, pues, ya, ahí depende mucho del artista, ¿no? El reto puede ser que durante una semana vas a ir visitando, vas a ir intentando que alguien de tu comunidad adopte a un animal que está en una perrera con los días contados, ¿vale? Entonces, tú eso lo cuentas, lo transmites, hace que la gente se identifique con ese discurso, con ese mensaje y con ese propósito. Esto es súper importante, ¿no? Los retos tienen al final un propósito y tú prometes a tu público que vas a hacer algo en X tiempo. Y al público eso, pues, le mola muchísimo porque se va a mantener siempre en vilo, ¿vale? Haciéndote un seguimiento, además de la conexión tan potente que provoca. Contenido número cuatro, y para mí este contenido me gusta muchísimo, son las series. Y este contenido de series te lo puedes llevar a Instagram, a YouTube, a Facebook. ¿Qué significa esto? Bueno, pues, el organizar un tipo de contenido con un hilo argumental que vaya enlazado uno con otro, por capítulos. Con un paraguas concreto, con un título concreto. Por ejemplo, Antí López, un grupo de amigos que triunfan en España en la industria independiente, crearon una serie en YouTube donde, bueno, la serie se llamaba Cantando desde el sofá de mi casa. Y cada 15 días, creo que era aproximadamente, un artista era invitado a su casa y en el sofá interpretaban una canción muy bien grabada, en un contexto muy amigable. Y eso gusta muchísimo, no solo a YouTube, al algoritmo, a Instagram, por ejemplo, sino también al público, porque saben que el día tal, a tal hora vas a subir un contenido nuevo. Esto de organizarse por capítulos es algo que gusta, ¿no? Es compromiso, ¿vale? Entonces, aquí el artista te lo puede llevar al territorio que quieras. Imagínate organizar una serie con 10 capítulos, con las 10 canciones más significativas de tu historia musical, ¿vale? Pero no tuyas, de los demás, 10 covers. Esta artista, joder, nunca me acuerdo de... Ay, artista de Universal, ella impulsó su carrera precisamente cuando creó una serie en YouTube y se compromete todos los lunes a subir un cover, ¿vale? Entonces, ahí es cuando su canal comienza a crecer. La gente ya esperaba el capítulo siguiente, ¿no? Y esto es importante y es interesante. Vamos a por el capítulo número 5, ¿vale? Vuelvo a repetir, quien quiera subir al escenario, aquí está Yaira, estupendo, veniros para arriba, que estaremos siempre más arropados, ¿vale? Y no significa así, bueno, es simplemente que tengas la libertad de poder hablar cuando quieras. Bueno, vamos al capítulo número 5 y yo le he llamado concurso.azul, ¿vale? ¿Qué significa esto? Fijaos la paranoia que me he inventado y dándole vueltas para hacer cosas diferentes. Y es poner en el highlight de Instagram, ¿vale? En ese menú de circulitos que tenemos arriba, justo debajo del perfil, ponemos un punto azul, ¿no? Para que tú puedas llevarte a la gente ahí. Y lo que le vamos a decir es que en el muro publicas, oye, concurso de tal, este es el... A ver, un momento, que hay alguien con micro abierto, cerraros micro. Y ahora cuando queráis abrir, estupendo. Entonces, imagínate, subes a tu muro de Instagram los pasos para participar en el concurso, importante, regalo que sea muy atractivo, el procedimiento, si tiene, puede ir en conexión con el lanzamiento de un single, con algo que estéis viviendo, estupendo, mejor, más credibilidad y coherencia. Y le dices, bueno, el concurso es esto. Lo primero que tienes que hacer es etiquetar a tres amigos que tal, ¿no? Que vayan en esta dirección, ¿vale? Aunque quieran sentirse libres, porque vas un poco por ahí. Lo segundo, dirigirte al punto azul que tienes justo arriba, ¿vale? Y lo tercero, seguir los pasos que te digo en el punto azul. Y en el punto azul tú vas marcándole ahí un poco las pautas y le dices, bueno, pues ahí ya te montas un poco la dinámica del concurso, que puede ser adivíname qué canción es esta o cómo se llama esta canción o tal, ¿no? Y respóndame con un mensaje privado, un mensaje en Instagram, ¿vale? Entonces estás aumentando todavía más la interacción de esa persona que pasa por el muro, se va al highlight y luego termina escribiéndote un mensaje, ¿vale? O te lo llevas al enlace que tienes en Instagram para que ya solo por participar te dejen el email y se descarguen algo del artista. Un PDF con 10 reflexiones tuyas muy potentes sobre algo, ¿vale? Pero sobre todo aquí lo que quiero que te quedes es con la mecánica, ¿no? De ese punto azul, que eso a la gente le pone porque dice, hostia, ¿qué habrá ahí detrás? ¿Qué habrá detrás, no? El punto número 6, punto número 6, seguimos dando, aportando ideas en cuanto a contenidos, ideas específicas para artistas, ¿vale? Punto número 6, el hacer directos, que eso siempre es importante, pero argumentado. O sea, ya no vale hacer directos para hablar por hablar. Eso está bien, pero yo considero que ya con la pandemia se quemó mucho ese formato. Sino buscar un motivo específico y después que en ese directo haya algo más que canciones, ¿no? Canción, interacción, historias y emoción. Canción, interacción, historia y emoción. Directo, no muy largo, no más de 40 minutos, donde ya en los primeros minutos pase algo. ¿Por qué? Porque si ese directo luego lo vas a mantener grabado, tenemos que crear esa conexión potente con el público en el primer minuto. ¿Y cómo se puede crear eso? Con una historia. La mejor manera de hacerlo es con una potente historia emocional, ¿vale? Una historia basada en hechos reales del artista, una historia de reflexión sobre lo que vayas a tratar y ahí luego ya vas intercalando canciones acortadas, las canciones en los directos acortadas, no las canciones enteras, canciones acortadas de un minuto y medio aproximadamente y, bueno, también que haya conversación y que pasen cosas, ¿vale? Eso siempre va a funcionar, pero que sean directos argumentados y sobre todo eso, búscale un motivo, ¿vale? Un directo porque se cumplen 10 años del nacimiento de esta banda, un directo porque hoy presentamos la nueva gira, un directo porque hoy estrenamos el nuevo single, un directo porque hoy es mi cumpleaños y voy a preparar algo muy especial. A la gente le encanta saber que hay un motivo ahí, ¿vale? Por cierto, os va a aparecer aquí en el muro, en la sala, perdón, una opción nueva que es para que sigas a alguno de los speakers, a alguna de las personas que están ahí arriba y lo podéis hacer pues fácilmente, simplemente pulsando ese botón. También, si pulsas sobre el más y tienes colegas del mundo de la música al que le pueda interesar de lo que estamos hablando, pues estupendo, invítale y estaré encantado. Esta es vuestra casa. Y lo último, y ahora continúo con la segunda parte, arriba de mi cabeza tenéis Negocio de la Música. Si no seguís ese club, ese es el club donde podéis organizar desde ahí salas y donde estoy congregando gente de la música, ¿vale? Hay gente muy interesante ahí, ¿ok? Venga, pues vamos por el punto número siete y es, fijaos esto, que no es nada nuevo, lanzar el estribillo. Antes de lanzar un single, dale ese anticipo a la gente. En vez de preocuparte por un teaser, que eso tiene sentido cuando eres un artista con mucha comunidad y la gente ya espera el single, lanza el estribillo si realmente el estribillo es potente. Estribillo de la canción, lo que dure, en formato vídeo, por supuesto, si todavía no tienes el videoclip o el vídeo musical, pues intenta hacer hacer un lyric, o sea, adornarlo con imagen, pero lanza el estribillo y arrópalo con un copy potente y invierte en publicidad solamente con ese estribillo. La gente, si solamente se encuentra un estribillo, no le encuentra sentido, el sentido está en el copy, ¿vale? Ponle ahí un caramelazo en base a lo que representa esa canción, al mensaje que quieres dar y luego el estribillo, ya sabes que es la parte de la canción con más facilidad para meterse un poco en la cabeza de las personas. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Visualizaciones en Instagram o en Facebook y luego cuando lances el single a la semana, a las dos semanas, vas a tener de ese vídeo miles de visualizaciones, lo que deberías hacer primero es una vez que subas el vídeo ya con la canción entera y bueno, yo lo dejaba 24, 48 horas en orgánico es perseguir a esa gente que ya vieron el estribillo porque eso se puede hacer con el administrador de anuncios de Facebook. Entonces, hacemos un poco de retargeting y atacamos a personas que ya de alguna manera han tenido una conexión y que se han medio familiarizado con la canción porque ya le va a sonar, van a querer saber y descubrir la canción entera y cuando llegue el estribillo lo va a oír ya por segunda vez y posiblemente si la canción es buena por supuesto, van a conectar con la canción y eso supone que tendrán muchas opciones de que la comparta, de que te sigan, etcétera, etcétera, ¿vale? Se trata de con ese estribillo conseguir muchas visualizaciones y a partir de ahí luego volver a atacar a esas personas que vieron el vídeo del estribillo y decirle aquí tienes el vídeo entero o el vídeo de un minuto y pico que luego le va a llevar al vídeo entero en el enlace de Instagram, ¿vale? Vamos al punto número 8 y es rotura de patrón. ¿Qué significa esto? Bueno, pues intenta buscarte a un referente y eso yo lo hice con un grupo. Nos buscamos un referente de fuera de la música con el que puedas hacer algo, por supuesto, que lo tengas ahí un poco a mano y crea un contenido en este caso no musical. Alejandro Sanz ha creado contenidos gastronómicos con una estrella Michelin, vídeo en directo de una hora cocinando los dos. Eso es un contenido de rotura de patrón porque la gente lo que espera del artista es eso, vídeos cantando, la foto, etcétera, etcétera. Pero aquí, sin embargo, por eso es importante y yo trabajo mucho con el concepto artístico, o sea, con el universo del artista, aquello que va más allá de la música, ¿vale? Entonces, si el artista es un apasionado de los deportes acuáticos, eso debe formar parte del universo, del concepto artístico. Busca, bueno, yo lo que hice fue con un actor que en ese momento estaba saliendo en tu cara, me suena. El actor, como no cantaba, estuvo ahí, grabamos un vídeo, grabamos un vídeo donde cantaba el artista y el actor estaba a su lado haciendo como imitando al artista en un clave de coña. El vídeo, a nivel orgánico, en Facebook, sobrepasó rápidamente las 200.000 visualizaciones. Y sin invertir absolutamente nada, ¿vale? Pero era la rotura de patrón, o sea, ahí participaba alguien que no tiene nada que ver con la música y en este caso sí que se cantó, ¿no? Pero yo todavía voy más allá y yo lo que haría sería, pues, no, que la música apenas aparezca y que veamos al artista fuera de su contexto, ¿ok? Punto número nueve y ya llegamos al final y luego vamos a poder hablar en la segunda media hora y esto es más para TikTok y ya muchos lo estáis haciendo, pero me gusta esa idea, es muy potente y son artistas, el artista cantando y dejando un espacio, ¿vale? entre estrofa y estrofa para que el público interprete y haga un dueto en este caso con el artista, eso es un arma bastante interesante, bastante potente, para hacerlo primero probar con versiones, ¿vale? Una versión propia del artista de un tema conocido que en TikTok esté teniendo mucho recorrido, ahí TikTok en las estadísticas te dice que canciones están siendo más escuchadas y ahí no solamente hay canciones de reggaetón ni de música urbana, hay canciones también de otros estilos, ¿no? Entonces, es buscar un poco aquello donde te sientas identificado y grábate un vídeo con la guitarra, con el piano, pero deja los espacios, deja de cantar en espacios para que el público que te encuentre quiera completar esos espacios haciendo un dueto y por supuesto cuéntalo, ¿no? para que la gente se anime y es una manera muy interesante de crecer en TikTok. Y vamos a por la última idea. Y la última idea es algo que a mí me gusta y voy a comenzar esa idea diciéndote y haciéndote una pregunta. ¿Qué pasaría si en este momento tú fueses la primera persona en grabar un videoclip en la luna? Por muy mala que fuese la canción, es tal el impacto de lo que has conseguido que sería un vídeo de millones de visualizaciones en YouTube y donde fuera, ¿no? de telediarios y de todo. Bueno, pues esto es un ejemplo muy exagerado que no está al alcance, pero sí que nos lleva a cómo reacciona el público cuando lo que tú estás haciendo lo haces desde un paisaje disruptivo, no habitual, sobre todo en ti, que no es habitual que te vean ahí, ¿vale? Te pongo un ejemplo que está muy trillado, muy quemado y es cantar dentro de un coche y a eso está trillado pero hace años era algo que nos sorprendía, ¿no? Y todos los artistas que cantaban dentro de un coche tenían éxito porque era como algo muy novedoso, llamaba muchísimo la atención. Bueno, pues a ver, yo te dejo eso ahí lanzado para que grabes algo, por supuesto, vuelvo a insistir en que lo importante en este caso si hablamos de canciones es que la canción esté bien cantada, interpretada y que sea una buena obra musical, pero busca un paisaje llamativo, disruptivo, rompedor, ¿vale? Porque aquí también entra la rotura de patrón y verás lo que sucede. Eso a la gente le encanta, ¿ok? Es que recuerdo un alumno de un programa mío formativo que se llama Lanzamiento Imparable que de momento está ahí en stand-by. Recuerdo este chico, ay, ¿cómo se llamaba? Era de Toledo, es de Toledo, canta ópera. Bueno, pues él cogió una serie de ideas en el programa y en el metro en Roma se puso a cantar hace años, ¿eh? de esto. Se puso a cantar no sé qué pieza operística, pero provocó un momento brutal. Él no lo grabó, pero detectó como pasó a... O sea, hubo un momentazo muy bonito donde la gente aplaudió porque es que canta de maravilla. Él le pidió la grabación a alguien del público y... bueno, del público del metro porque estaba en el metro y subió ese vídeo a sus redes sociales y es uno de los vídeos suyos más vistos. No tuvo que invertir absolutamente nada porque es un contexto muy natural, ¿no? Era como que también eso es importante, esos momentos, ¿no? Esas cosas que no se pueden provocar, pero él vio ese momento y dijo, hostia, voy a cantar, a ver qué pasa. Y resulta que, bueno, cantó en un paisaje donde no era normal verle a él, ¿vale? Por eso, cuando vemos a Sting cantando con alguien que está interpretando canciones en la calle, pues nos llama muchísimo la atención porque está dentro de un contexto disruptivo, ¿vale? Bueno, pues queridos, estas son las 10 ideas para crear contenidos que se salgan de lo normal, de la tangente siendo artista, banda, ¿vale? La repaso muy rápidamente y vamos a mantener conversación. Por favor, los que queráis subir, pedid, levantad la mano y tenemos ahí como 25 minutos, 30 minutos para hablar. Vídeo de la canción basado en un hito actual, un carrusel en Instagram con los mejores momentos de un show, por ejemplo, un reto abierto pero que se arrope de una causa social, el concepto de vídeo en serie, de capítulos, todos los lunes, 10 de la noche, un capítulo sobre esto, un concurso sobre el punto azul en el highlight, acuérdate, directos argumentados, luego hemos hablado de lanzar el estribillo con un copy potente para luego hacer retargeting a las personas que vieron ese estribillo e invitarle a ver la canción entera, en el punto número 8, la ruptura de patrón con algún referente no musical, alguna persona no musical que tenga tirón, el 9, en TikTok, cantar dejando espacios para provocar esos duetos y en el número 10, paisajes disruptivos, ¿vale? Y a partir de ahora, hablemos. Venga, estamos aquí en casa, en familia, seguro que tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación, por supuesto, de alguna experiencia que hayáis tenido, me encantaría escucharos. Así que, a ver quién rompe el hielo, abriros micro, no sé, ahí, de los que estáis aquí conmigo. Venga, Andrés, Eduardo, Ángelo, Alfredo, Yaida, Marían, Andrés, primero que nada, muchísimas gracias porque la verdad, todos los tips son súper, súper prácticos, son acciones, muy prácticas, pero algo que me viene a la cabeza para implementar es más o menos qué presupuesto recomiendas para un artista invertir más o menos en estos 10 puntos, o sea, cómo dividirías un presupuesto que fuera razonable, lógico, por cuánto tiempo. A ver, yo recomiendo invertir en publicidad siempre que el contenido sea interesante, o sea, que tú hayas visto, por supuesto, tiene que ser vídeo, y que hayas comprobado que a nivel orgánico ha tenido aceptación, ¿no? Ya es una manera de validar ese contenido. A partir de ahí, cuanto más inviertas, posiblemente más impacto vas a tener. Esto es lo que tiene la publicidad en redes sociales, si inviertes 50 euros, sabes que más o menos el coste por reproducción depende del país, ¿no? Pero, por ejemplo, en España está en 0,02 aproximadamente, bueno, pues la regla de 3 divide 50 por 0,02 y te dice, bueno, pues son 12.000 visualizaciones, más o menos va a ir por ahí. Después también depende de lo que la gente comparta, etiquete, porque eso es como gratis, ¿no? Entonces, no, o sea, yo te diría que depende, si lo que quieres es conseguir 100.000 visualizaciones, pues intenta averiguar en cuánto más o menos está el coste de reproducción en tu país y divídelo por 100.000 y te dará el dinero que tienes que invertir en ese contenido, ¿vale? O sea, que es directamente proporcional, cuanto más inviertas, más impacto. Correcto, sí. Y algo, más o menos, bueno, en el caso de España es un presupuesto más o menos razonable para gastar en algo de calidad tanto en video como en la parte posterior. Pero es que depende, ve más al objetivo, ¿qué quieres conseguir? Sí, pues desde luego, bueno, calidad en el video primero para que tenga yo algo que... Pero con esa campaña ¿qué quieres conseguir? ¿Reproducciones? Sí. Vale. Yo lo que lo digo, porque es que esto es un libro abierto. Lo que tienes que hacer es pensar en cuántas reproducciones quisieras conseguir con esa campaña y con ese video. Entonces, es así. O sea... ¿Sabes más o menos la convertibilidad para las reproducciones contra la inversión? No, porque va a depender mucho de la aceptación del público. Depende mucho del copy, depende mucho de los primeros segundos, de cómo tú llames la atención. ¿Vale? Pero yo, por ejemplo, recomiendo ahora en vez de hacer campañas para Instagram o Facebook por reproducciones de video, que lo hagas por interacción. Las reproducciones van a estar, suman, pero Facebook lo que hace es buscar en Instagram o en Facebook a personas que están más acostumbradas a interactuar. ¿Vale? Entonces, son campañas que suelen salir bien si el contenido es bueno. El público cada vez es más exigente. O sea, el contenido tiene que ser óptimo, muy óptimo. Entonces, ya te digo, es la regla de tres. Dices, a ver, yo puedo gastar 100 euros. Si en España el coste de visualización más o menos está en 0,02, divide 100 euros en 0,02 y te saldrán las miles de visualizaciones que puedes conseguir. Y va a estar por ahí, más o menos. Si tú ves en los primeros días que no estás consiguiendo esas visualizaciones, tendrás que parar la campaña y detectar qué es lo que está pasando. La gente está entrando, pero se va en los primeros segundos del vídeo. La gente no entra, o sea, si no entra la gente, ya sabes, es que con el copy no has atrapado, no has llamado la atención. ¿Vale? Correcto, Dani, muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Ángelo, ¿quieres decir algo? ¿Qué onda, Dani? Un gusto poder estar aquí en placer. un placer. Gracias a todos los speakers y demás. Todo mío el placer. Nada, simplemente quería aportar algo más a lo que tú le dices. Andrés, creo que yo ya vengo trabajando una estrategia bien, bien interesante que creo que la podría replicar. Sí. Y lo primero que yo haría sería subir un clip tanto en Facebook como en Instagram y promocionarlo directamente a un público frío que esté altamente interesado en el tipo de música con referentes de artistas enfocados a lo mío y podría sacar hasta dos clips de uno a tres clips enfocados al mismo público producción de video. Sí. Lo que quiero buscar aquí es que las personas vean esos clips pero algo muy importante en esa segmentación es que excluyas a todas las personas que hayan visto los tres primeros segundos para que de esta forma tu alcance sea muchísimo mayor dando mayor visualización de esos clips. Luego lo que haría sería subir el videoclip completo o por lo menos la pieza que ya los vaya a direccionar a el videoclip en YouTube o en Spotify y este sí pero lo que haría sería direccionar esta publicidad a un público personalizado de todas las personas que vieron el 75 95 100% de los tres clips anteriores lo que estoy a darle un un approach de una recordación de como oye si viste este video de un minuto y te gustó pues aquí te voy a pasar todo el complemento ¿no? Entonces de esta forma lo que vamos a lograr es claramente aumentar las reproducciones aumentar la fidelidad con la audiencia y pues ya poderlos llevar a plataformas que nos permitan monetizar más eso no se te dije que yo ya he implementado y funciona supremamente bien sí precisamente ayer en una clase manager evolución de mi programa presentaba una estrategia que iba sobre eso sobre cómo tú llevarte a un terreno más afín a las personas que han visto mínimo el 75% de tus vídeos ¿no? porque son personas que te están diciendo que bueno que hay ciertas intenciones positivas y eso es muy interesante para luego a estas personas meterlas en un grupo privado ofrecerles la oportunidad si viven cerca de adquirir una entrada para tus conciertos etcétera etcétera así que fantástica esa aportación Angelo porque es muy muy interesante lo que acabas de contar No de gusto algo que sí es muy importante es que empiecen también a manejar exclusión de audiencias para justamente eso ¿no? poder encontrar gente nueva fresca y que no crememos la frecuencia de los anuncios porque cuando cremamos la frecuencia de los anuncios pues ahí es donde nos empieza a costar más caro el costo por adquisición de clientes por views o por lío dependiendo del enfoque que estamos teniendo Está claro es muy interesante alguien los que se hayan ido en los primeros segundos ya no vuelven a ver ese anuncio y siempre Facebook trata de buscar gente nueva Total Total Buenísimo 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 A ver venga vamos a seguir aquí bueno aquí tenemos a Luis que Luis es tutor de mis programas y es también una persona con mucha experiencia que está trabajando con muchos varios artistas independientes y no sé Luis tú de lo que de la experiencia que ya tienes en el mercado qué tipo de contenidos a ti te han dado mejores resultados Luis bueno Dani en primer lugar muy buenas tardes a todos buenas de estar aquí rodeado de además de muchos colegas yo resumiendo prácticamente lo has dicho todo Dani pero si hubiera que hacer un o sea destacar algo importante que pueda valer para para reproducir otros tipos de contenido resumiría que el contenido de valor eso que esa palabra que ya la estamos devaluando el contenido de valor ni más ni menos va alineado con contenidos que o bien eduquen o bien entretengan o bien emocionen si conseguimos objetivos en cuanto en esta dirección eduquen que entretengan y emocionen pues seguramente se verá reflejado en la interacción al final al final de todo lo que perseguimos es que constantemente existe una conversación alrededor de nuestros contenidos es con lo que lo que muchas veces Dani te refieres con tener nuestro pequeño canal de comunicación y en base a eso pues habría muchos contenidos muchos contenidos que a veces el artista te plantea ¿qué pongo mañana? es la hoja en blanco y es increíble que eso ocurra con una con una gente como los artistas que por otro lado son tan creativos en la composición y demás pero hay muchos temas por ejemplo ¿por qué no? ¿por qué no hacer contenido sobre el proceso de composición de una canción? ¿por qué no hablar de canciones o artistas que te han inspirado? ¿por qué no? ¿por qué no reflejar tu espacio de trabajo? el lugar donde nacen las canciones qué buena pregunta qué buena pregunta esa de ¿por qué no? ¿por qué no? claro ¿por qué no? claro se autoimpone una barrera y al final reflejar también lo que es la la vida cotidiana del artista ¿no? ¿por qué no mostrarse de esa manera más cercana? si al final las redes sociales están premiando el contenido casual en formato story o llevado ya a la excelencia de TikTok ¿no? pues esa parte casual menos preformateada más de verdad de autenticidad ¿no? al final el fan quiere saber cómo es el artista que sigue desde la imperfección lejos de tenerlo todo muy 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 bien puesto ¿no? entonces aquí entrarían pues ¿por qué no explicamos el behind the scenes? ¿qué se esconde detrás de esa canción? ¿no? ¿qué nos llevó a esa historia de la canción? ¿por qué no gamificamos las cosas y hacemos que la gente participe pues como bien has dicho en retos pero en concursos ¿por qué no potenciamos los recuerdos que tenemos que también o hacemos lives con otros artistas o de otro porque eso nos va a dar mucha autoridad también además conectamos con otra audiencia que puede estar también muy alineada con la nuestra ¿no? entonces al final me parece muy importante lo que ha reflejado ¿no? y yo siempre insisto mucho en eso que detrás de un contenido hay un objetivo esto lo hago para conseguir esto tenerlo muy claro ¿no? pero si tenemos si tenemos en mente siempre contenidos sobre todo que entretengan o emocionen y tenemos tenemos alta probabilidad de impactar con esos con esos mensajes y luego Dani si me permites por contestar André mira en cuanto a lo que hablabas al final son son precios de mercado cada país establece los suyos no hay una respuesta exacta pero mira te diría una cosa en función del objetivo que tú predetermines es decir si hablamos de un contenido de alcance el alcance es mucho más barato que un objetivo de tráfico que es llevar a alguien fuera del entorno donde está fuera de Instagram de Facebook de la red en la que esté o ya no digo conversiones es mucho más caro pero mira por ponerte un ejemplo que espero te sirva cuenta que un CPM el CPM es una métrica que mide el coste por mil o sea cada mil impresiones cada mil veces que se muestra en la pantalla delante de una persona es un precio estimado de 3,5 euros ¿vale? entonces establecemos una regla de 3 si si con 300 euros puedo alcanzar a 87.000 personas con 3.000 alcanzaré a X que serían ochocientas y pico mil ¿no? entonces eso te da una estimación ¿no? de la gente a la que quieres alcanzar una cosa muy importante y con eso espero aclararte la duda no siempre no siempre lo importante está en la cantidad de audiencia que escogemos sino en el porcentaje de la audiencia me explico si yo voy a testear si mi canción funciona en Buenos Aires yo me tengo que asegurar que estoy impactando como mínimo al 80% de la población porque si no yo no puedo concluir que en Buenos Aires funciona o no funciona la canción y esto no lo hace nadie la gente tiene un pequeño presupuesto y de 15 millones de personas que pueden vivir en Buenos Aires impacta a 3.000 y entonces dicen no pues esta canción no funciona en Buenos Aires entonces es muy importante que en esa estrategia contemos que al menos el 80% de esa audiencia la estemos impactando porque si no no podremos concluir si está funcionando o no si cogemos muestras tan pequeñas de público no nos es algo inespecífico no nos vale para concluir exactamente que esta audiencia está funcionando muy bien delante de nuestra propuesta ¿no? y nada más Dani era simplemente aclarar eso y aclarar la duda gracias Luis muy interesante Luis crack que bueno que bueno mirad hay que si sois managers y trabajáis con artistas o aquí que hay también artistas de verdad tenéis que pensar que esto es como vuestro Netflix habitual ¿no? y hay muchísima similitud entre un medio de comunicación y el papel que hoy juega la red social de turno o las plataformas digitales en la vida y carrera de un artista ¿qué hace una televisión? nos vamos a ir a al vamos a ir al ejemplo más clásico una televisión de tu país normal bueno pues esa televisión trata por una parte de tener los mejores contenidos las mejores series mejores programas mejores concursos mejores informativos para que en diferentes tramos ellos acaparen la atención de la audiencia o sea que tengan audiencia ¿para qué quieren tener audiencia? para poder monetizar pues su modelo de negocio ¿vale? o sea atraer a marcas y que se publiciten en la televisión X si no tiene audiencia la marca no quiere estar contigo ¿ok? y es la pescadilla es la rueda ¿no? en este caso la pescadilla se muere de la cola vámonos al artista en las redes sociales que esto es lo que le cuesta trabajo al artista y a incluso a un e-manager y a una persona que quiere inspirar a los demás ¿no? y es preocúpate de crear contenidos memorables aparte de ese contenido del día a día más natural esto lo decido compartir ¿o no? pero también tienes que preocuparte calentarte la cabeza por crear y generar contenidos memorables para atraer a más personas cualificarlas personas de verdad que se enamoren de tu propuesta porque cuando tú vayas teniendo comunidad llegará la marca de turno interesada en ti llegará el director artístico de un festival que quiere que tú actúes llegará a lo mejor un medio tradicional como la radio que te abre su puerta un medio como la tele que te hace una entrevista un periódico al final llegan los inputs llegan los diferentes actores que no van a llamar a tu puerta si ven y comprueban que tú no tienes esa base ¿no? sólida por eso es importantísimo volcar ahí y dedicarle tiempo más que en otras cosas porque lo normal es que el artista quiera estar creando en el estudio canciones y canciones se encierran en ese mundo pero es insuficiente en el contexto actual de la música y hay que entenderlo así entonces si nos vemos como un medio donde tenemos que generar contenido para retener la atención de las personas y que esas personas inviertan parte de su tiempo en nosotros ese es el objetivo ¿vale? es difícil hoy en día sobrevivir en la música solo a base de canciones complicado venga ¿quién más? que abra micro hola Dani hola a todos hola ¿cómo estás? mi nombre es Mariela muy bien muy bien bueno súper agradecido con esta información compartir con ustedes algunos puntos que han funcionado por lo menos a mí como asesora y mentora en la parte de las marcas y los contenidos ¿no? y creo que una de las cosas que le pasa a muchos artistas a muchos músicos es que se olvidan del fan ¿no? entonces estos contenidos también tienen que estar muy muy cargados de la parte emocional que yo siento que conectar con ese seguidor o con ese potencial súper fan que se supone que deberían captar a través de todo el esfuerzo que se hacen con los contenidos tiene que ser algo constante nos preocupamos muchas veces a veces por sencillamente agarrar y publicar y bueno aquí estoy grabando aquí estoy haciendo esto o aquello pero no nos olvidamos de la participación de la audiencia que nos va a ayudar a hacer nuestros propios contenidos también uno de los contenidos que por ejemplo ha ayudado muchísimo a clientes con los que yo he estado es que compartan lo que sus fans comparten de ellos una de las tácticas que ha funcionado mucho es que por ejemplo ellos toman fotos en vivo y las comparten y comparten las fotos en vivo de ese artista y el artista las comparte las repostea en sus historias y eso le hace sentir partícipe al fan entonces no nos olvidemos de este contenido también que emociona a esa audiencia que la va a convertir en un super fan mucho más rápido que la conexión emocional es mucho más alta y que nos va a permitir pues luego hacer otras tácticas de repente ya a un nivel más avanzado si queremos montar un video que lleguen a cierto a cierto porcentaje de reproducción para meter anuncios solo lo vamos a lograr si esa persona está comprometida con nosotros que llegue al 70% hasta el 100% de este video y podamos seguir entonces manteniendo nuestro negocio digital y offline pero quería hacer ese aporte que no nos olvidemos nunca nunca de hacer partícipes a nuestros fans en nuestros contenidos porque al final ellos nos van a ayudar a hacer contenido también eso es fantástico fantástico lo que acabas de aportar contenido de integración de proximidad ¿vale? porque al final el artista yo considero que tiene que ser la persona más cercana en las redes sociales y luego la artista más artista en lo alto de un escenario pero en las redes la gente lo que quiere es esto es estar cerquita de ti ¿no? y eso ese ejemplo que ha puesto Marían me parece brillantísimo y es algo muy sencillo de hacer pero fíjate como yo precisamente aplico eso Marían hago mucho ese tipo de técnicas en mis eventos donde le digo oye comparte esto que yo voy a a compartir en mi story todo lo que tú etiquetes de mí ¿no? y eso al final le ilusiona muchísimo a esa persona además le estás dando exposición ¿no? si son personas que tienen menos comunidad que tú y es es fantástico buenísimo Marían me encanta me encanta la gente que aporta y me encanta pues estas mentes brillantes del mundo de la música fantástico además el mundo de las marcas yo he tenido oportunidad de trabajar con marcas muy gordas cuando en mi época de la radio y al final es eso es lo que decía Marían las marcas quieren comunidades muy verdaderas comprobar que la gente ese público que tú tienes más que numeroso son personas que se identifican con tu discurso con tu relato con tu mensaje y eso para eso es importante ¿no? no perder nunca la naturalidad la autenticidad el ADN y el alma de la propuesta venga a ver ¿quién quiere? Felipe ¿qué pasa? ¿cómo estás? Hola Dani ¿cómo estás? pasé por acá por dos razones una para saludarte que maravilla esta red social que podemos estar cerca de nuevo no se acuerdas de mí Felipe vos te sigo hace tantos años sí a ver que te vean grande sí joder me suena me suena me suena mucho sí bueno yo sé que trabaja con mucha gente pero trabajamos te seguí de siempre tu programa y todo estaba en tu programa en Music Monster estuve contigo sí 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 ya está ya está sí que me acuerdo bueno muchos años y quiero compartir la experiencia aparte que ha aprendido mucho contigo yo si bien sabía de marketing sigo trabajando en marketing pero también me acerqué mucho al marketing musical a través de tuyo y hoy día he tenido la opción de trabajar con músicos y también en mi propia carrera como músico ajá y una de las cosas que más resultados nos ha dado de hecho hace poquito es toda una campaña con una cantante acá en Chile y que lo vi por primera vez contigo de hecho que son los nuggets hoy día yo me he especializado mucho en fórmula de lanzamiento a través de como llegó a habla hispana contigo yo lo conocí la primera vez fórmula porque no lo conocí en esos años hoy día ya me estoy especializando en español acá en Chile con Luis Carlos ah hombre gran amigo fantástico sí y estoy en su programa avanzado y me he especializado y eso lo he tratado de aplicar en el mundo musical porque a veces son cosas que funcionan muy bien el tema de los lanzamientos a lo mejor no exactamente como un infroproductor pero lo que he aprendido y lo que quería compartir muy rápidamente es el tema los nuggets el tema de crear audiencias a través de de esa interacción de nuggets creativos como tú siempre nos decías bien disruptivos por supuesto de mucha cercanía contenidos emocionales y utilizando estas audiencias para seguir conectando y poder traspasarlo o llevarlo a transitar hacia YouTube hacia Spotify hacia las plataformas alternativas en este caso hicimos una campaña en Instagram por ejemplo donde publicamos contenidos raíces que son pueden durar una hora que puede ser una sesión ampliada en live en Instagram luego lo y de este contenido raíz nosotros sacamos muchos nuggets muchos nuggets que son videos cortitos de menos de un minuto los posteamos muy seguido perdón ¿qué contenido raíz hicisteis un concierto fue? sí fue un non-plug un concierto tocando la artista en este caso que es muy talentosa y que basta con una guitarra y voz es talentosísima entonces y lo que hicimos que cada canción después se transforma en un nugget incluso las canciones por sección como potenciando un mensaje de esa parte de la canción más que la canción completa era como ciertos versos y le dábamos un sentido al contenido entonces y los posteamos muy seguido eran tres diarios más o menos y estamos muy presentes y esos tres diarios todas las semanas íbamos impulsando con pago con campañas de pago cada video para generar audiencia y lo hicimos por varias semanas hasta que estuvimos seleccionando los ganadores y los fuimos dejando y a todo ese audiente que estuvimos creando como decía recién Mariana creamos videos a las audiencias más del 70% y las empezamos a llevar a YouTube y a Spotify y nos dio muy buenos resultados en streaming muy buenos resultados en views en YouTube y a un costo mucho más bajo y eso fue una estrategia como digo que la primera es contigo en algún momento y la he pulido en el tiempo y a eso le agregamos lanzamientos también el tema del mail marketing por ejemplo captar a través de un contenido exclusivo captar audiencia a través de una base de datos y generar una secuencia de correo para mantener la audiencia nutrida y avisarle cuando haya algún evento específico entonces quería compartirlo porque como te digo lo he pulido en el tiempo y en los artistas yo creo que funciona muy bien esta estrategia al igual como funciona en un infraproductor etc y un poco eso y la estrategia es alcance en Facebook usamos mucho alcance no sé si la usan pero funciona muy bien eso Dani quería compartir bueno Felipe es fantástico encontrarme contigo y que sepa que eres y manager o sea ese concepto tuyo es day manager puro y duro y bueno ahí tienes un mercado total porque los artistas necesitan ese perfil que tú tienes ese concepto donde lo digital donde sabes cómo sacar provecho a lo digital para que se monetice para que el artista crezca y para que tenga más impacto o sea fantástico al hilo de ese contenido raíz estaba yo pensando en un contenido raíz o sea contenido de de larga duración para luego en esa grabación larga sacar muchísimo contenido eso yo lo trabajo mucho conmigo mismo pero para que no sean solo canciones hay un tipo de espectáculos que a mí me gusta mucho que son espectáculos híbridos ¿no? entonces es tener música y algo más música y poesía porque tu contexto está dentro de la poesía música imagínate que que tú eres una persona que trabaja mucho la mentalidad ¿no? que te gusta mucho trabajar la mentalidad bueno pues va a haber una parte de mentalidad en ese en ese workshop o en ese en ese evento ¿vale? que ya no se puede llamar concierto porque no solamente va a ser un concierto entonces y luego hay una parte musical ¿no? o parte gastronómica y parte musical entonces todo eso lo grabas lo documentas y de ahí como bien decía Felipe sacas mucho contenido y este contenido es altamente potente porque se te ve como artista en acción al final es contenido que aporta muchísima credibilidad autoridad y y el público que lo ve va a querer estar ahí para la próxima vez que tú presentes esa opción al final cuando un artista es emergente cuando un artista empieza de abajo tiene que jugar mucho con la innovación para buscarse el hueco y la oportunidad porque si juegas con las mismas armas que el 97 98% de los artistas del mundo va a ser muy complicado por ejemplo solo con conciertos que tú hagas ruido ¿vale? porque la gente está sumamente saturada de propuestas sumamente distraída muchas millones de canciones en el bolsillo entonces hay que jugar con la innovación ahí es donde está la clave un artista que tenga ideas novedosas frescas que el público diga joder ¿cómo coño cómo se le ocurre esto? ¿cómo lo hace? que fantástico que maravilloso y la creatividad no tiene no sabe de presupuesto ni de dinero se pueden hacer cosas muy creíbles con muy poquito presupuesto os lo puedo garantizar así que fantástico sí Dani a mí me gustaría mirar el hilo de lo que comentas y estoy muy de acuerdo con que tenemos que tener muy claro que el fan siempre tiene que estar en el centro de la estrategia teniendo en cuenta que el fan no es el fit sino que al final es el medio para que todo se vehiculice y al hilo de lo que dices si queremos resultados extraordinarios al final hay que hacer contenidos extraordinarios yo creo que lo disruptivo siempre depende del contexto me explico hasta hace poco tiempo todo el mundo tenemos en el imaginario colectivo que TikTok es una red para bailar otros consideran que es hacer el payaso y demás pero ¿qué ocurre? ¿qué ocurre cuando llega un chaval muy joven y se abre un perfil para explicar matemáticas en un formato de 15 segundos pues se produjo una rotura de patrón absoluta y es un perfil fijaros lo que es llevar las matemáticas a una red como TikTok es un perfil con millones y millones de seguidores entonces cuando se establece cuando conseguimos esa rotura de patrón lo que estamos favoreciendo es crear una moda y ser referentes en un tipo de contenido entonces esto nos exige dar una vuelta más y pensar siempre en un contenido disruptivo que incluso pues eso promueva que se salga del contexto es decir si todo el mundo está haciendo duetos no hagamos duetos porque no vamos a ser relevantes estamos replicando algo que hacen millones de personas entonces yo creo que el premio está en eso en pensar un tipo de contenido disruptivo que realmente nos favorezca pues eso resultados extraordinarios totalmente que bueno hombre Paul con ese sombrerito Paul es un novato vamos a hacerle una putadilla que es novato que es novato claro aquí hay mucha gente de Android que por fin ya estáis pudiendo entrar aquí eso es fantástico me alegro un montón Paul nos saludos a todos por aquí que veo aquí algunos compañeros hay gente que no conozco hay gente que sí pero bueno a lo que decíais vosotros es lo que decía un poquito Luis ¿no? sí nada que es que joder justamente esto me han llamado justamente ah vale vale es la ley de Murphy la ley de Murphy sí la mamá la mamá es la mamá que a ver ¿puedes hablar entonces Pau? se me está se me está cortando a ver ahora te escuchamos bien ahora sí vale pues nada te decía te comentaba que ay se corta Pau se corta Ani porque disculpa Ani porque me está llamando justamente mi madre yo aquí y ahora mismo me estoy llamando perdona ahora ahora entro vale vale perfecto perfecto venga estamos rematando algún tipo de contenido que os haya funcionado que hayáis visto que que se puede bueno que lo puede trasladar a algún otro artista algún tipo de contenido que se haya salido un poco de la tangente dané una pregunta si claro y como yo sé que tú también trabajas mucho los lanzamientos los manejas perfecto y yo he tratado yo he tratado de incorporar más 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 estrategias de los lanzamientos en los músicos y la que no no sé qué en tu experiencia cuál es tu tu visión sobre la estrategia que se basa en el email en el crear listas una lista que es propia entendiendo que las redes sociales es casa ajena que nos ayuda mucho a través de tráfico por supuesto de nuestro ecosistema pero cómo lo ves tú en ese sentido es necesario lo recomiendas aplicar esta lista a través de un lead magnet y es generar toda esa estrategia de base de datos no sé si cómo lo ves tú qué opinas es interesante sí 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 de hecho en esta edición nueva de Manager Evolution vamos hacia ahí oye tienes una compañía discográfica tienes o sea tienes una habilidad de la música bueno pues vamos a ver esto cómo lo llevamos a través de internet cómo tú puedes generar negocio con personas de cualquier lugar del mundo entonces ahí hay varios factores importantes como el email marketing y para mí la gente que ve tus contenidos tenemos que crear audiencias ahí es donde está la clave y ahí es donde está ahora la lucha en crear contenidos que aporten mucho valor tenemos que que partir o sea en el libro de conductas de cada uno de nosotros la palabra generosidad tiene que ser la primera entonces yo cada vez invierto más y tengo ahora a una persona pero pronto tendré a dos dedicadas a mis contenidos no quiero que se dediquen a otra cosa más y ahí lo que hago la estrategia mía y que os la voy a poner ahora en lo alto de la mesa es lo que comentabas antes Felipe yo creo vídeos largos y de ese vídeo saco el audio y lo convierto en un podcast alguien de mi equipo lo convierte en un post para el blog y así me voy posicionando en Google de ahí cojo pequeños vídeos y tengo nuggets para semanas etcétera etcétera por ejemplo esta sala esta sala yo la estoy grabando en vídeo para subirla a IGTV y a YouTube el audio será un podcast a partir de mañana y y tengo material o sea al final se trata de optimizar al máximo cada esfuerzo que haga pero ahora mismo el contenido más valioso es este que se hace con personas donde tú estás en un contexto y y donde hay gente también aportando valor entonces por supuesto que el email marketing ahí donde está el enemigo en en este caso en el artista el artista tiene poca paciencia no termina a veces de entender hasta que no vea resultados de lo importante que es eso para saberte dirigir a un público concreto porque hablamos de eso de océanos acotados y y de poder vivir de ello o sea al final es decir oye es que yo voy a este público y este público está en esta zona geográfica concreta y los tengo controlados no paro de generar contenido visualizaciones bueno pues ahora cuando vaya a lanzar algo cuando vaya a vender entradas ataquemos a esas personas que ya de alguna manera te han conocido y si de esas personas tienes el email estupendo lo que sí que para que te den el email hay que pensar en un lead magnet que sea atractivo y una canción para mí en este aspecto no es atractivo porque las canciones ellos la tienen en cualquier lado entonces hay que pensar que podría dar un artista para que una persona a cambio te ofreciera su email y formar parte de tu lista ¿vale? ya de bueno el simple hecho de que ese fan tenga una conexión especial con el artista ya puede ser interesante pero a la gente hay que ponerle ahí ese caramelito para que te den el email pero es interesante por supuesto ¿con qué plataforma de email trabajas Felipe? una que conocí contigo es la principal pero ocupo otra que fue MailerLive que la conocí contigo pero ocupo más que el response sí, claro pero MailerLive la ocupo harto no me ha gustado mucho no sé qué experiencia has tenido tú pero me ha pasado que tengo menos apertura que en otras ¿con MailerLive? con MailerLive porque con el response no sé qué opinas tú no conocí contigo se trata sí, sí porque por aquel entonces primero es de las pocas bien posicionadas que están en español y después te ofrecían creo que gratis hasta 2.000 suscriptores oye hasta 1.000 claro yo comencé con MailChin GetResponse y ahora estoy con Infusionsoft ¿vale? pero ahí hay una plataforma muy interesante que lo concentra todo en uno que hay que seguirle la pista de cerca que es GrowFunnels GrowOve GrowOve Funnel y ahí está todo lo que necesita un marketer o sea creación de landing page email marketing plataforma para hacer webinar tipo Calendee tipo Typeform para hacer encuestas o sea lo tienes todo entonces es interesante que tengáis en cuenta ese tipo de plataformas muchas gracias por el dato nada a ti Paul ¿puedes hablar antes de cerrar? o cerramos ¿me escuchas? ahora sí ahora sí disculpa nada justamente me estaba llamando me estaba llamando mi madre nada bueno saludar a todos es un placer y nada comentaros sobre bueno a nivel de contenido pues bueno comentaros ahí creo que Amazon es muy importante con Twitch yo que me estoy metiendo un poquito poquito a poco me estoy metiendo un poquito de Twitch que tiene una forma de trabajar un poco un poco diferente a a YouTube aunque parece que tiene como una simbología bastante parecida pero luego las formas de trabajo son un poco diferentes y nada sobre una noticia que he visto hoy pues Amazon ha comprado una uno de los estudios más importantes de Hollywood de cine que se llama MGM y con lo cual ha adquirido pues para la plataforma suya de de Prime Media una plataforma pues ha cogido un catálogo de películas increíbles y con esto quiero decir que el tema la parte de streaming está cogiendo tanto poder que incluso ya cada vez más las industrias tradicionales se están viendo claro totalmente totalmente y después bueno en el tema de la música cada vez será más complicado generar ingresos y nos desviamos un poquito del tema pero bueno es importante este dato con los derechos de autor porque cada vez será más complicado o sea la radio cada vez tendrá menos impacto la radio musical en el mundo a no ser que se cree una nueva o la asociación de autores de cada país sepa cómo monetizar el tema del streaming que todavía no han dado con la fórmula el tema de los derechos de autor corre peligro o cada vez será pues ya te digo más complicado porque va a haber menos audiencia ahí detrás entonces hay que buscar nuevas fórmulas y todo parte del streaming y de lo digital cuyo ingreso ya supera a lo analógico en el mundo de la música y que eso cada vez es más eso será imparable vale bueno paul pues querido muchísimas gracias por esa aportación Twitch es una gracias una plataforma interesante a seguir bueno familia muchísimas gracias a marian felipe paul ángelo luis andrés seguidle la pista a yaida también que ha estado por aquí con nosotros arriba sigan la pista de todos los que han participado y también los que estáis ahí el gran Carlos desde Estados Unidos Jaime Silvia Arián Ira y muchos otros estaré la semana que viene voy a estar aportando ahora con mucha más frecuencia aquí en esta en esta interesantísima red social de audio y que es una manera muy bonita y además yo que vengo de la radio me llena aquí estoy yo con mi micro y mis cascos y parece que estoy como hace 20 años así que nada que tengáis una buena tarde y y nada a seguir dándole espero haberos aportado y la semana que viene si queréis nos volvemos a escuchar muchas gracias